Este es José Gálvez Ginachero, gran médico mejor persona. Nació en el 29 de julio de 1866. Y murió el 29 de julio de 1866 en 1952. Fue presidente del Instituto de Médicos de Málaga. Participó en ayudar en la Segunda Guerra Mundial. Y creó el Hospital Civil de Málaga. Nació en Málaga un día muy lluvioso y murió en Málaga también otro día muy lluvioso. Le pilló los dos días lloviendo. Y la gente que ayudó decía que cuando murió, como estaba lloviendo, que hasta Dios estaba llorando por él porque le daba lástima de tan buena persona de que muriera. Y murió con 86 años. También creció en las calles de Málaga. Toda su vida ha vivido en Málaga. Él quería ser arquitecto, pero a la madre le decía que tenía que ser médico. Y él le decía que no quería, pero a la madre le insistía. Hasta que un día probó ser médico y le gustó. Y luego estudió medicina en la Universidad de Granada. Ayudó a los heridos en la guerra. Estábamos a punto de matarle y lo que dijo fue, matadme. Pero yo traje a muchos de vosotros a este mundo. Fue un conflicto entre 1939 y 1945, que duró unos seis años. Presidente del Instituto de Médicos de Málaga. El 16 de junio de 1921 fue elegido por votación por sus dones como personas relevantes en la vida más agitada. Hospital Civil. Se construyó en 1998. Se construyó para ayudar a las personas. Ya está. ¿En serio? No, no, no. La ha pasado una. La ha pasado una. La ha pasado una. La ha pasado una. Porque fue una gran persona y si no fuese por él, muchos de nosotros no estaríamos aquí. Ayudó a la gente como médico y como persona. Y como compañero. Porque fue el presidente del médico que me ha dado. Y porque yo nací allí. En el hospital creo. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. ¡Gracias! 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 ¿En qué año se construyó el hospital? ¿En 1925 o en 1928? ¿En dónde? ¿En dónde? Pues, según lo que había en Internet, se construyó en 1998 ¿cuál fue en 1995? es que otro fallo que hubo es que no era la guerra mundial la hemos cagado un poquito un poquito un poquito ahora mismo lo que íbamos a hablar primero era de que nos ha gustado la presentación que seguro que hay muchas cosas entonces, José vamos a centrarnos en decir primero aquellas cosas que nos han gustado por ahí tenía la mano levantada que nos han gustado que era médico ¿te ha gustado que era médico? ¿por qué? hablamos de unos médicos Rampa, explícanos ¿por qué te ha gustado que era médico? que ha ayudado a muchas personas la ha curado ¿te parece una profesión bonita en la que se puede ayudar a la gente? ¿no? a ver, me ha gustado ¿qué te ha gustado? me ha gustado los efectos geniales ¿no? mira, si no lo tomáis en serio se tiene que ir gente de clase si no os calláis porque si no, no se entiende bien ¿qué te ha gustado, José? los efectos especiales los efectos especiales estaba muy bonita la presentación ¿qué es la magia? ¿quién más? ¿quién más? era Magui hay un poco de para la vida a mí me ha gustado el efecto que tenía la única parte de los nombres para que te caen las letras me ha gustado estaba muy chulo bueno, ¿creéis que lo más importante son los efectos especiales? no no, no, no porque no me ha gustado hay algo más hay algo más que importante que creáis que debéis resaltar de cosas que os han gustado tan más gustado como he coordinado y como que han repartido papeles y como que han estado igual claro, claro claro ¿cuál es lo que ha hecho? ¿cuál es lo que ha hecho? ¿cuál es decir algo más sobre eso? ¿cómo se han repartido? ¿a ti te ha gustado cómo se ha repartido la presentación? ¿cómo ha sido? me he cambiado a mí ha dicho más o menos lo mismo que es la que me confundieron que decíamos casi no no que todos nos decíamos no mira no hoy hoy no, a ver hoy no estáis entendiendo que es fundamental hablar de uno en uno fundamental es que si no no nos enteramos de nada por aquí tenía alguien más la mano levantada sobre cosas que le habían gustado que construyera el tono que me parecía que mala le ha gustado aprender eso ¿no? una cosa muy importante que ha hecho o sea que han puesto información interesante ¿verdad? bueno ¿qué más creéis que han hecho bien? porque yo creo que hay muchas cosas hay muchas cosas que decir la información que han puesto ahí era de interés o ha sorprendido o ha llamado la atención porque yo he llorado por esto es muy bonito no, que es verdad bueno ¿alguien me le ha gustado algún aspecto más que destacar? ¿qué os parece la organización? a ver ¿quién tiene algo que decir sobre la organización de la presentación? ¿qué os ha parecido el orden en el que estaba todo el año durado? un momentito a ver sobre la organización de la presentación ¿alguien tiene alguna opinión? ¿bueno? ¿positivo? ¿negativo? ¿qué más había aprendido? sí, claro a ver si te lo va a aprender tú inventé pero eso no es sobre la organización ¿no? pero bueno de todas formas bueno sí es verdad que lo debemos todavía comprendérnoslo yo me lo he aprendido Alvaro ha dicho Alvaro ha dicho que se podrían haber aprendido mejor lo que tenían que decir bueno vamos a ver bueno entonces ya hemos pasado a que se puede mejorar ¿no? una cosita van a contestar ellos ¿vale? porque yo he visto distintas actitudes a ver vosotros ¿qué creéis sobre qué os tenéis esta vez preparado mejor? que señor a mí me lo que yo tenía que leerme lo han dado esta mañana y me lo aprendió porque tú no querías quedar ningún día que no podía pero bueno pero no vamos a hacer videollamadas que no hayáis videollamadas claro vamos haciendo videollamadas pero no coge ninguna Sergio mira yo no creo que no hayáis podido preparar eso antes porque soy de los últimos grupos que estás poniendo y habéis tenido mucho recreo o mucho ratito a lo mejor en una presentación podíais haber pedido que dados fuera trabajando para prepararla o sea que si tú no has tenido tu parte antes que además a mí no me parece bien eso es que me lo han dado ahora bueno pero es que ¿por qué te lo ha dado alguien? ¿por qué no lo has preparado tú? porque siempre falta y además ¿no? ¿qué te parece a ti? es que no no me parece excusa ¿no? habéis tenido muchos días bueno ¿y los demás? ¿qué ha pasado? ¿todo el mundo ha leído? ¿es sobre esto Oscar? ¿o es sobre otro tema? venga pues dime que el día que tenéis los papeles de la lectura podríamos leer que sea un poquillo más rápido o sea que encima de leer ha leído un poquillo trompicones ¿no? bueno ¿pero qué tenéis que decir vosotros a eso? es que no nos decidíamos quien le cae cada cosa yo lo que tenía cuando a mí me dieron primero un papel yo me lo aprendí luego me han dado luego ayer quedamos en videollamada por random llamamos a Sergio Sergio no lo cogió que estábamos los tres a mí luego me lo han dado otra cosa más y me lo he aprendido pero como son tantas cosas pues he mirado lo que no me sabía y luego seguido de memoria bueno pero yo creo que vosotros por ejemplo centrándonos en José ¿creéis que José ha leído todo el rato? no no ¿verdad? y se ha notado una diferencia ¿verdad? a lo mejor ha mirado algo y llevaba un papel de apoyo pero pero no ha leído todo el rato y Gaby ¿tú qué tal? ¿has leído? sí ¿no? a lo mejor ha leído un poco ¿y por qué lo ha leído? porque Juan y Gaby se han leído más ¿por qué ha sido eso? ¿por qué no lo había aprendido? ¿no hay razón? hay una ¿qué? hay una ¿qué? ¿qué hay una? ¿cuál? ah, podría es que no, no, no bueno no dio tiempo lo que pasa es que lo de los papeles nos lo repartimos ayer sí es que lo de más días todo el mundo teníamos que hacer algo bueno pero es que algo hay que hacer siempre pero hay que organizarse ¿no? unas veces yo tenía que hacer otras otras veces bueno ¿qué más cosas creéis que pueden mejorar? aparte de leer menos que ya hemos dicho en varias ocasiones que queda regular léelo todo ¿no? estoy viendo que se te va a caer la infancia ¿qué más cosas se puede mejorar de esta presentación? ¿creéis que han sacado partido a la información que han puesto? podría haber sacado un poco pero ha estado bien a ver ¿ha estado bien? pero ha podido un poquillo yo creo que han dicho muchas cosas interesantes pero a lo mejor no han sabido darle la importancia que tenían ¿no? bueno a ver ¿qué opinan? que yo creo que han puesto las metáforas ¿os acordáis de alguna metáfora que hayan puesto? mega raza al principio las personas me omen bueno bueno ¿qué más metáforas han puesto Oscar? de cuando murió que estaba viviendo bueno pues ¿os ha gustado esa necita? si ¿verdad? ¿os habéis quedado con la información? ¿verdad? esas cosas ayudan y además nos da una buena idea de cuánto era ¿qué más metáforas han dicho? ¿alguna más? ya no nos acordamos más ¿no? ¿cuál? que estuvieran a punto de matarte ¿alaire? ¿cuál? ¿cuál? es que me pareció bastante impresionante por eso quise ponerlo y es que no sé si os habréis dado cuenta bueno os habréis dado cuenta pero es que hemos puesto que 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 me parece muy impresionante que estaban a punto de matarlo y él se atrevía a decirle a lo que le estaban apuntando con la copeta y le dijo matadme pero yo traje el mundo a más de vosotros la verdad es que sí esa frase dice mucho de una persona ¿no? era una persona valiente era una persona que había ayudado a mucha gente pero le mataron es de estar el bar tomándose un café con pobres bueno yo no sé ¿cómo murió? creo que no está la mano sumita ¿cómo murió? ¿cómo murió? ¿alvaro? ¿no va a dar a ser? ¿no va a dar a ser? bueno los del grupo podéis contestar esa pregunta ¿murió la guerra civil? yo creo que he visto en internet que murió en el hospital es una heronía porque murió es una heronía porque murió en el hospital en su propio en el hospital ¿tiene algo? bueno por aquí tiene otra duda o sea que parece ser que aunque en la guerra estuvo a punto de morir pero parece que por fin no murió en la guerra ¿no? murió por enfermedad ya siendo mayor ¿quién quedó? por favor José si habéis dicho tantas frases si habéis dicho tantas frases de que la habéis visto en internet ¿por qué no la pones? ¿por qué no la pones en el álbum? ¿qué habéis visto tanta información? a ver yo creo a ver la pregunta que hace Oscar a ver que le puede contestar y Lidia os recuerdo que hay que estar en silencio la pregunta la pregunta de Oscar es que si han visto tanta información ¿por qué no la han puesto todo en la presentación? ¿alguien se le ocurre alguna respuesta para Oscar? ¿vosotros creéis que está bien lo que han puesto en la presentación? que era mucho pero a poco está bien que le han puesto la información para dejar con la presentación los niños los niños los niños los niños los niños sí ¿os parece eso? yo creo que hemos dicho varias veces que es bueno poner solo las ideas principales y luego desarrollarlas a lo mejor a ellos que les ha faltado han hecho bien poner las ideas principales pero a lo mejor lo tenían que desarrollar un poco más a lo mejor ahí es donde falta un poco más de trabajo a ver Estefanía ¿y de qué clase en primera vamos a irte? eso no lo sé de la época de la época no, de la débola ¿qué es? de la época porque en esa época sería la gripe ¿cuál puede ser? no sé lo había encontrado no estamos seguros es que había cosas muy raras escritas y yo no lo he entendido muy bien por eso os he preguntado al profesor de ciencias o al médico que conozcáis ¿no? de hecho vamos a intentar con el hospital civil porque no os digo más cosas más cositas pero ya y eso ¿se ocurre algo más que hayan que puedan mejorar? que había aprendido que había aprendido ese hombre porque ese hombre os ha parecido interesante ¿tenéis alguna duda más que preguntarle sobre este hombre? ¿por qué había escogido este nombre? muy buena persona no sabía quién era pero Juan me lo dijo Juan la primera cogió ese nombre porque fue lo que era ordenación pero una vez cuando nos metimos en internet para ver lo que era ese hombre me impresionó porque ayudó a tanta gente tan valiente y tan buena persona como ponía internet y todo eso pues nos pareció buen nombre aparte de que la que era Juan muy bien eso mirad yo creo que hay una cosa muy importante que no todos los grupos han hecho y que podéis apuntar que es que dentro de su presentación han dejado un espacio para decir las razones por las que han elegido este nombre que era por todo esto por los méritos que habían hecho y porque era una buena persona ¿no? mi nombre también es una buena persona ¿alguien manda a hacer un museo hospital? ¿dónde hará? en el hospital civil yo solo Juan no lo sabéis, ¿no? ojo ¿tú conoces a más gente que haya nacido en ese hospital? Juan yo creo que mi madre también nacía en ese hospital adivina ¿seguro? a lo mejor mirad cuando hacéis esto sobre todo esta presentación que lo que pretende es convencer a mucha gente ¿se os ocurre algo que podríais haber hecho para ganar votos o para que la gente se sintiera más identificada con vuestro proyecto? ¿se os ocurre algo? no, no, no bueno, pues espérate entonces ¿se os ocurre algo que hubierais podido hacer con este tema para ganar un poquito de votos? ¿se os pregunta quién haya nacido en ese hospital? pues a lo mejor hubiera sido una buena idea porque a lo mejor aquí la gente no sabe dónde ha nacido pero a lo mejor hubieran preguntado y a lo mejor muchos hubieran nacido también a lo mejor en ese hospital y a lo mejor eso hubiera hecho que se sintieran más cercanos a lo que hubiera hecho ¿no? él le preguntó bueno Ismael quería preguntar algo así que los demás nos callamos y atendemos queráis ¿sí? Sergio, ¿por qué no contestarás preguntas? ¿Alguna? Es importante que cuando hacéis preguntas conteste toda la gente del grupo ¿verdad? porque ¿quién está contestando a más preguntas? José y Juan José y Juan ¿verdad? ¿y Gabri y Sergio? ¿Vosotros? Chicos, ¿vosotros? ¿Queráis? Muy bien ¿Vosotros? ¿Qué impresión os lleváis cuando veis que solo contestan José y Juan? ¿Qué conclusión sacáis? Que los demás no tienen A ver pero espérate a los que tú me has levantado la mano Que solo han trabajado y han investigado más ellos dos Exacto ¿verdad? Entonces tenéis que entender vuestra idea porque si no parece que no ¿no? Ustedes que no habéis buscado tanto que no lo habéis trabajado tanto que no lo tenéis tan claro Bueno ¿y a vosotros? ¿Qué opinión tenéis? ¿Os parece un buen nombre? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Levantamos la mano A ver Oscar Tienes una opinión por aquí Oscar A mí me parece un buen nombre porque es una buena persona que te ayuda mucho menos ¿A ti te ha parecido que los valores que ellos más representan a ti te gustan ¿no? Te gustaría más tu instituto Yo creo que es una opción muy importante ¿no? A ver ¿Alguien más? ¿Qué opinas? ¿Os parece un buen nombre? ¿Os parece mejor que otros? ¿Peor que otros? Porque ahora ya conocéis mucho A lo mejor podéis comparar ¿no? Pues me gusta más que a mi lector por alguna razón Susana ¿A ti te ha parecido este nombre? No sé ¿Pensá algo? Está comiendo chicle Señor Yo me diga Bueno Esa es ¿Qué? Ya Mejor ¿Qué? Susana Que no sé ¿Te ha gustado el nombre? ¿Qué te ha llamado la atención en la presentación porque tú ibas estás muy atenta? ¿Qué? Ayuda a mucha gente Ayuda a mucha gente ¿Verdad? Sí Muy bien ¿Te gustaría que representara ¿Os parece bien que un médico representen? No Me parece que un arancel ¿No como era idea de que un médico represente el nombre de ti? Ya Yo represento Esa es una idea que dice Ismael que es interesante ¿No? A lo mejor él ya está recordado en el hospital A lo mejor podemos elegir otra persona que tenga menos reconocimiento en Málaga y es una oportunidad de que lo tengan en algún sitio ¿No? ¿Algo más que decir? Los del grupo ¿Queréis hacer un último legato? Yo tengo una cosa que decir Me parece demasiado me parece mucha coincidencia que José Galvez haya nacido y haya muerto en el día 29 en un día 29 y haya nacido que va a poder ayudar a su en el barrio o sea la gente que es bueno bueno antes que el público es de esquina no pues que el público Bueno, creo que les podemos dar un aplauso.